Hoy tuvo lugar en Ciudad de México la marcha del orgullo LGTBQ, en la que participaron miles de personas, mezcla de fiesta colorida y de protesta contra la violencia de género, y por la igualdad, el desfile terminó en la emblemática Plaza del Zócalo. Sandra Arguelles estuvo presente. El orgullo se puede ver desde las alturas. También venimos a celebrar y a gritar con orgullo quiénes somos, la identidad de cada persona. Banderas de arcoiris, sombrillas y ropas multicolores invadieron la capital mexicana. Las salas fueron el principal accesorio de este evento. Libertad, libertad, eso representa libertad, de que uno puede volar y ser quien es sin que nadie lo juzgue. Se trata de la edición 45 de la marcha LGBT 2023 en la Ciudad de México, y que se realiza cada año previo al Día Internacional del Orgullo LGBT, que se conmemora el 28 de junio. Significa libertad, significa avance, significa tanto para esta ciudad que es en la que nací. Hoy, Luis cumple su mayoría de edad. Decidió celebrarlo en el Ángel de la Independencia, lugar donde se congregó el primer contingente que partió rumbo al Zócalo. Con su vestido de colores, una corona y las uñas largas con un diseño que tardaron cinco horas en hacerle, Luis asegura que viene a celebrar, pero también a luchar. Para apoyar a los que son de mi comunidad y luchar por nuestros derechos y respeto. Berenice no es parte de la comunidad, pero se sumó a esta festiva manifestación porque dice, ha visto sufrir a sus amigos por discriminación. Bueno, a mí me ha tocado defender mucho en el trabajo, que pues no son personas diferentes, ¿no? Solamente porque tienen gustos, a lo mejor que para muchas personas no son normales, no los debemos de tratar diferentes. Todos somos iguales. Los 83 grados Fahrenheit que se sintieron no fueron excusa para que la gente llegara durante toda la mañana. Más de 300 mil personas congregadas en una fiesta en donde se exige libertad, justicia y dignidad. Los grandes ausentes fueron los carros alegóricos. Y es que el bloque disidente de la comunidad informó que en señal de protesta, realizó la clausura simbólica de automotores porque reiteraron, esta marcha no se trata de una cuestión política. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.